We'll see that we are destined to be in only your life Don't you love that of us I'm all ready in the middle of all I'm not going to round my head I'm only going to build a team I'm not going to hold you anymore You are the most funny It shows you're walls No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dice que era de la mitad de lo que yo doy en toda la rima Y de mí le estoy logro que yo logro soltar Lo que este otro mundo nunca se imagina Sin una molestilla, cosa que aporte sale muy de astilla Porque no podés decir cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla No hablas mentiras, no hablas de yo Ya que quise decir que no era voz interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite y no hay una peli en su cabeza Puro tiempo Vos te fuiste pa'l pasado A mi me importa muy poco lo que te bote el jurado Porque preguntándole a todos juntos La batalla pasada como mierda ganó esos puntos Nadie lo sabe, es un fastameo Mientras yo le rimo y este cuatro con perreo Lo hago bien y soy algo realista Hay una cuerda y hoy se nos cuelga una mateísta Y se quedó re careta Y vas a plantar y mirarte a la jeta Este guacho te hace el piola y no lo respeta Cuando rime vos mirame igual y no te quedes re careta Porque a mí no me extraña Esa mierda parece en las críticas de España Hay una mierda que a mí no me daña Acá se hace el macho pero papi lo acompaña Usted tiene 17 pt no podes contra el neto que sucede Entre el netete no podes contra este TNT que se mete y te explota como el ojete La tulsura de la dura es pura sabe que asegura Pone el neto, tiene la segura En esto hay una rima más futura La mía es de la limpia, la tuya acá no es pura Quiero que escuches muy bien los ritmos que te tiro Cada vez que te lo rimo de una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara no se compara Con los ritmos que le tiro tengo la sangre caliente Que mi doble depo dice no se entiende Pero que está perdiendo lo entendió perfectamente Sabes que me hago con ritmo te aseguro que yo lo paso Cada vez que me hago con la rima se reciba te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla despierta vietnamita el novato Pero despues soy yo el que lo copia papo Todo lo que digas sabe lo que pasa Sabes que yo tengo contenido Sabes que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba pero de todo el evento Yo soy un código y con eso estoy contento Porque me odian todos pero no niegan que tengo talento Eso es lo que pasa, sabes que tengo sencilla Me costó un tipo de voz para que desorata En 3, 2, 1, tiempo Te topaste pero a la fe, 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 peor pesadilla Cuando Juan, Juan, cuando me dice que a mi me gana Le dejo las cosas claras y le perforo la costilla El tapero dice que brilla Pero cuando rima contra mi queda la orilla Dice que es muy bueno y que es como una maravilla Yo no soy el trueno pero a vos te di vuelta la costilla ¿Sabes lo que pasa? Que le queda la memoria Quiero las manos arriba que vengo con ritmo que da la memoria 3, 2, 1, tiempo Sé que eso es de los mejores pero vengo con estilo No entiendes que con las palabras yo esto Quiero las manos arriba que es lo que siempre termina Cuando tengo tanta rima con palabras lo reviento A la internacional te vas a ir contento Pero acabo de demostrar que en cualquier compre represento ¿Sabes lo que pasa? Tengo toda la estructura Raperos quieren ganarme te juro no hasta la altura Cuando todo tanto ritmo te suelto toda la estructura Estoy volando de la fiebre Y se ve que eso provocó toda esta locura 10, 4, Río 2, 1, 3, Raperos ha ido 1, 2, 3, estoy haciendo todo lo que quiero Que toda la gente sabe que esto es divertido Esto es rap, pero a quienes hablan contra mí Pero penden el partido Si Nachito, soy el descendido Que volvió con pelotas paliciando a tus amigos Vos si te has ido Vos no tenés voz Menos de corrido Vos no sos Dios, no sos don No tenés nada en mi boca Vem pa' que vos estás perdido Si mi rima siempre es más derecha Mi rima siempre es satisfecha El descendido somos y estamos en la tercera fecha Por favor que me dices este guachín Solamente con sospecha Ok, ok Demasiado flow Papi me parece que tú no vienes a acecha Este quiere competir conmigo Pero solamente vengo paga pa' prender la mecha No te metas con este cacique Porque esto es con la tribuna Pum, te tiramos la flecha Ay, ay, ay Oh my God Después no te lo sacas Te lo metes, te lo pones Ey, yo Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo Como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un broles Este no me jode Que me traigan más Nacho Lo como con guacamole Puta Ay Sigo Sigo Esto te gusta Flow Sigo 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 Mira como mi flow Y te frustra Sigo Nunca dijiste que vos descendiste Ni que no te ganas de este lugar Así que rapia como se ve De maricón de mierda Y deja de llorar ¿Cuánto tiempo más me quieren dar En todas las fechas? ¿Cuánto tiempo más me quieren dar A mí Pero solamente vengo sospechas? ¿Cuánto tiempo me quieren dar De esos textos? Te ofrezco Que te ofrezco Que la chupen reto Soy modesto Le molesto Si le tiro un poco de esto Suena fresco Siempre estoy andando Dominando En mi bando Estoy mirando Diego Armando Está jugando Que no merezco Que están hablando Que el cinturón Que me la sigan chupando No tengo yo Que hable Adriano El hermano Que el padre Que hable El papo El capo Y la madre Che compadre Andate bien A la reconcha De tu madre Frustrado de mierda Entro pa'l costado Que te meto En esta guerra Perra Decime ¿Qué te pasa? Que se consiga un cinturón Porque el mío Está en mi casa Guaguasa Guaguasa Mi rimaguasa Te te caza Negro ¿Qué te pasa? De la plaza Tonto Este lo vacuna Mufasa Quiere una remera Regálale una Que hace un resentido Anda a darte un permitido Con los pibes Del quinto Compartigamos Vino Pa-pa-pa-partido Y vos no viniste Ni a jugar un partido Pa-pa-pa-pa-mal parido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa En la caca Se va dolorido ¿Otra vez conmigo? ¿Otra vez con todo? Ya quedaste en la gente De vuelta como alto bobo Otra vez Tengo el talento nato Esto te lo saco Negro Es más malo Que el paco Le duele Que lo deje Como un gato Y que un pendejo De veinte Le robe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!